Muy bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor. Para aquellas personas que aún no me conocen, los invito a que se suscriban en este canal y voy a leer para todos ustedes las cartas españolas. Así que vamos a ver qué sale en esas cartas. ¡Géminis! Géminis, te veo en una posición donde empiezas a escribir o empiezas a recibir mensajes, cartas. Veo una conexión muy fuerte entre tú y otra persona. Dice aquí que van a ver unos mensajes que se van a considerar muy importantes para ti. Lo cual puede ser tanto como una aprobación o simplemente un mensaje como tal que llamará tus atenciones. También se mira por aquí el once de espada, la carta uno de oro, que es la carta de la victoria. Y ese ocho de copa que habla acerca de un cuidado personal. Empiezas a cuidarte muchísimo más personalmente hablando. Tu salud, tu físico, tu imagen. Empiezas a cuidarte mucho más que antes. También puedo ver ese diez de basto, el número doce de copa. El número once de oro que habla acerca de esa unión. Va a haber una unión muy fuerte entre tú y otras personas. La cual puede ser en una situación de negocio. Pero para otros va a ser en una situación muy personal como la de una pareja, por ejemplo. También veo que estarás en desacuerdo con un dinero que llegará a manos de alguien. De pronto esa persona no se merece ese dinero y tú vas a opinar o te vas a dar cuenta de que esa persona está recibiendo algo que no merece. Para otros simplemente son experiencias del pasado donde la persona no tenía que recibir nada y no se te olvida esa situación. También veo por aquí el número uno de copa, el siete de oro y el número siete de basto. Cuando vemos números como estos que incluso se repiten entre el oro y el basto, indica de que hay una situación que te hace sentir inseguro o insegura de tu persona, de tu relación, de tu familia, de tu casa. Algo te da inseguridad. Tienes que tener mucha fe porque muchas de las cosas se van a poner a tu favor. Yo veo mucha energía a tu favor, Gémenes. También veo por aquí esa persona que está confundida si te va a hablar o no te va a hablar. La persona está confundida. Quiere hablarte pero no sabe si hacerlo. O no sabe qué decirte. También veo por aquí ese cuatro de oro, doce de espada y el número cinco de espada. Donde dice que una persona en quien tú confiabas está enojada contigo. Pero no te está diciendo directamente por qué está enojada contigo. Puede ser que haya muchas cosas que no están a la disposición a nivel de energía. Esta persona se lleva muy bien contigo, pero hay muchas personas que la han querido poner en tu contra. Por otro lado veo por aquí el cinco y el seis de copa con ese número nueve de espada. Por lo que se puede ver, va a haber una injusticia con una persona que tú quieres bastante o aprecias. Dice la carta que tú estarás investigando cómo ayudar a esa persona en esa injusticia que le está pasando. Algo está viviendo la persona. Algo está pasando. Tú consideras que es injusto. Estás tratando de ayudar a esa persona. También veo por aquí el número dos de copa, el diez de espada y el número nueve de basto. Identificando que una persona te quiere pedir perdón o te tiene que pedir perdón. Esa persona no sabe cómo pedirte perdón. No sabe cómo hacerlo. Sin embargo, esa persona no tiene paz. Y dice la carta que no quiere perder el orgullo. También veo por aquí a nivel laboral críticas de resultados. Muchos de ustedes que están trabajando arduamente empiezan a recibir críticas de personas que no quieren darte los méritos o el reconocimiento. De pronto se comparan contigo o es una situación que está pasando en la vida de estas personas. Pero dice la carta que tú le ignoras y que tú tratas de hacer lo mejor que tú puedes. Para otras personas que no están trabajando, es una crítica que involucra tu situación financiera, tu situación de tu vida diaria. También puedo ver por aquí ese ocho de basto, el cuatro de espada y el rey de basto, que habla de que tú vas a hacer una justicia, tú vas a hacer algo que va a beneficiarte de gran forma a ti o a un ser querido. Dice la carta que tú tienes un corazón demasiado grande y que no puedes ver a otras personas sufriendo. De pronto vas a hacer un regalo, vas a hacer algo para que esa persona esté bien. Por otro lado veo por aquí el seis de oro, el uno de espada y el uno de basto. Dice la carta que vas a hacer una firma importante o una carta importante, el cual vas a dejar estipulado algo muy claro para que se comprenda o para que se termine algo. También veo por aquí problemas a nivel de viaje, de transportación, mucho cuidado con tu vehículo. Si vas a hacer un viaje, trata de ir preparado para que no vaya a pasar nada con ese vehículo durante el viaje. Por otro lado veo por aquí un dinero que no has podido realizar o manifestar, pero que tú lo vas a hacer en cualquier momento. Sale el número tres de copa y el número tres de oro, la cual dice que tú te vas a sensibilizar a nivel de comunicación con un familiar o con una persona de amistad, apoyando a esa persona en una mala experiencia, ya sea por unas palabras que le has dicho o ya sea por un apoyo directo hacia esa persona. También veo por aquí el número tres de basto, el número diez de copa y el número cuatro de basto. Habla acerca de esa persona que quiere llevar contigo una conexión. Esta persona quiere proponerte algo, te quiere proponer que salgan, que viajen o simplemente puede ser una propuesta muy personal. También veo a esa persona que está preocupada por lo que tú piensas, si tú piensas bien o no de ella, esa persona está muy preocupada, esa persona se siente insegura, piensa que tú le vas a rechazar o que tú vas a pensar mal de ella. Tengo un mensaje para todos ustedes. Necesitamos evolucionar en la paz, en la unión y sobre todo la libertad. Este mensaje va dirigido a favor de nuestros hermanos cubanos, todas esas personas que están en Cuba, que nos necesitan, que tienen sangre como nosotros, tienen sentimiento como nosotros, tienen familia como nosotros y merecen comprensión y libertad. ¡Gracias! 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 Vamos a estar del lado de la paz y del lado de la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!